Esta mañana, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, designó a Juan Carlos Márquez Geine como secretario de Salud en sustitución de Donato Casas Escamilla. Juan Carlos Márquez, antes de asumir este cargo, era el subdirector general de los servicios de salud de Oaxaca y fue el encargado de recibir el primer lote de vacunas contra el COVID-19. El nuevo secretario de Salud es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es quien ha llevado de manera directa la estrategia estatal contra el COVID-19. Su nombramiento se da en medio del inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la entidad oaxaqueña. Por su parte, Murat Hinojosa, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a Donato Casas Escamilla por el trabajo efectuado al frente de la Secretaría de Salud, destacando su importante labor para lograr la reconversión de los 26 hospitales que forman hoy la parte de hospitales COVID-19 y la implementación de existosas estrategias como las brigadas Te Quiero con Salud, que han permitido dotar de medicamentos y atención médica a la población más vulnerable durante la contingencia sanitaria.